¡Muy buenas! Volvemos con un nuevo vídeo después del par de vacaciones. Siguiendo nuestra ruta por el norte de España de 2020, en los capítulos anteriores nos desviamos momentáneamente por Galicia y hoy volvemos ya hacia Asturias. Pero antes, os dejamos un vídeo de uno de los rincones más espectaculares de las tierras gallegas, la Playa de las Catedrales. La Playa de las Catedrales es un monumento natural situado en la Rasa Cantábrica, en la provincia de Lugo. Las rocas que la componen son pizarras y cuarcitas de hace 500 millones de años. En su dilatada historia han sufrido grandes transformaciones debidas a los movimientos tectónicos y al impacto del mar. El constante batir de las olas ha esculpido formaciones espectaculares, con grandes arcos de hasta 30 metros de altura. La visita a esta playa hay que hacerla con la marea baja para poder explorar todos sus recovecos, incluyendo los estrechos pasillos entre acantilados, grietas y cuevas. Y sobre todo, para pasar bajo sus imponentes arcos de roca. Cuando el agua se retira, en las húmedas rocas quedan al descubierto mejillones, percebes rocas y cangrejos. Así que, si quieres disfrutar de un paseo mágico por un paisaje de otro mundo, no te puedes perder esta preciosa playa de las catedrales. A ver el anterior daño al descubrir. de más. Pero no os preocupéis porque el próximo domingo os prometemos la publicación del vídeo de una de las ciudades más importantes de Asturias. Así que si todavía no lo estás suscríbete para recibir las notificaciones. Muchas gracias por vernos y os esperamos a todos en el próximo vídeo. Adiós.